La diferencia entre idea y pensamiento La idea es una imagen estática de una energía que se materializa en el plano físico, mientras que un pensamiento es la sumatoria y la interacción de una o más imágenes materializadas en el plano físico que interactúan con el ser y el individuo que está aprendiendo y evolucionando en este plano físico de manifestación de vida. La idea se diferencia del pensamiento en que la primera es la materialización de la energía proveniente de un sector de la creación que puede obedecer o tener origen en los planos físicos de manifestación evolutivos y superiores o involutivos e inferiores. Por otro lado, el pensamiento es la interacción de una o más ideas que interactúan con el individuo o hijo del creador en el ámbito de su propia mente, estableciéndose como consecuencia distintos movimientos de la energía divina del creador y su materialización desde planos sutiles hasta la presente dimensión en forma paulatina y creciente. En otras palabras, el pensamiento es una idea en movimiento y en acción. En movimiento porque toda energía es vida y la vida es energía en movimiento y acción. El movimiento que impulsa la energía divina originada y devenida del Padre Creador y manifestándose en el individuo a través del pensamiento, sentimiento, palabra y acción lo impulsa y dirige el mismo individuo evolucionando en el plano de existencia en el cual se manifiesta dicho pensamiento. El movimiento de las ideas y la construcción de pensamientos pueden estar o no en consonancia y comunión con el ser divino interno y superior, que es la molécula de Dios individualizada y manifestándose en el universo y la creación, a través de dicho ser y sus diferentes vehículos de manifestación físico, etérico, emocional, mental inferior, mental superior, causal y electrónico. Si el movimiento rector que impulsa las ideas en el individuo es dirigido y se manifiesta en comunión con el ser divino superior e interno del individuo en manifestación, las ideas se transformarán en pensamientos divinos y amorosos que guiarán al mismo hacia la plena manifestación divina de su propia esencia de luz y amor, a través de cada palabra que se alineará con el verbo creador supremo, de los sentimientos devenidos de la esencia divina y crística interna e inmanente y de las obras alineadas con el plan divino perfecto de luz y amor del creador supremo y el propósito de existencia individual otorgado por él. Si por el contrario, el movimiento es impulsado por el ego o la errónea percepción de los sentidos físicos, las ideas se transformarán en pensamientos erróneos que retrasarán y atentarán contra la plena manifestación divina del individuo evolucionando y sirviendo al creador y la creación. Así como la base del pensamiento son las ideas, la calidad de las ideas dependerá de la orientación y dirección hacia donde el individuo dirija su mente a través de la atención, como así también será esencial y determinante establecer quién dirija la mente del individuo, si lo hará el ego y la personalidad o lo hará el espíritu crístico divino e inmanente al individuo en evolución. Este último punto se define en el uso del libre albedrío del individuo y el trabajo individual e interno realizado con conciencia, humildad, amor e intención. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.